¡Es la atmósfera de Dios! 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 ¡Es la atmósfera! ¡Es la atmósfera de Dios! 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 Dígame, amén, amén, alguien que diga aleluya, gospel, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. ¡Aleluya! 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 ¡Puedes sentarse! ¡Aleluya! ¡Ay, glory, glory! ¡Come on, brother! ¡Díganle al vecino! ¡Ay, gloria! ¡Es el Espíritu! ¡Es el Espíritu de mi Dios! ¡Cántico nuevo! ¡Es el Espíritu! ¡Ese movió con poder! ¡Como en día de Pentecostés! ¡Fuego cayó otra vez! ¡Come on, brother! ¡Fuego cayó otra vez! ¡Es la atmósfera de mi Dios! ¡Alguien que diga amén! ¡Es la atmósfera de mi Señor! ¡Es la atmósfera de mi Señor! ¡La que cambia tu corazón! ¡Es la atmósfera de Dios! ¡Que te transformará hoy con su amor! ¡Es la atmósfera de mi Señor! 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 ¡Alguna de mi Señor! ¡Es la atmósfera de Dios! ¡Es la atmósfera de Dios! ¡Almósfera de Dios! ¡Almósfera de poder! ¡Llena mi corazón! Alabe, 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 alabe